Nuestro neuropsiquiatra forense, vamos a hablar también de él. José Miguel, ¿qué fue el proyecto Stargate? Bueno, un proyecto justamente que la misma CIA promovió en su momento, estamos hablando de años 70, años 80, etcétera, hasta que finalmente se finalizó, valga la redundancia, y lo que intentaban de alguna manera era descubrir otras vías. Recordemos que en aquel entonces, lógicamente, estaba en plena guerra fría con la URSS. Entonces, era descubrir otras vías para adquirir información sobre, por ejemplo, uno de los objetivos era descubrir bases militares secretas, o bien visualizar las usodichas bases, sin tener que hacer, obviamente, vuelos de reconocimiento con los U-2, en la que entonces tampoco los satélites estaban tan adelantados con sus ópticas como al día de hoy, etcétera, etcétera. Fíjate que yo conocí por casualidad, es que es alucinante, justamente en los años 80, creo que fue, finales de los 80 o principios de los 90, a una persona que estaba realizando ese tipo de investigaciones, vamos, que había sido reclutada por la CIA en España, habían cogido un chalé en la Sierra de Madrid, y habían metido ahí un puñado de personas para ver si tenían capacidades, las colocaban en una habitación para ver si abriguaban lo que había sobre la mesa en la habitación de al lado. ¿De verdad que conocía a esa persona? Sí, sí, no es ningún rumor, ninguna historia. Es un proyecto que, de hecho, cualquiera que quiera buscar hoy en día, lo que el Congreso, bueno, la propia CIA desclasificó en la librería del Congreso americano, que es una de las más extensas del mundo, además, puede buscar información real sobre esta cuestión. Algunos de los párrafos siguen tachados, etcétera. Pero en aquel proyecto, por ejemplo, participó Puthoff, Ingo Swann, Uri Geller, famoso Uri Geller, etcétera. Ah, este también participó ahí. Que también le reclutaron para ver hasta qué punto podría llegar o no. ¿Y se saben las conclusiones? Te diré como curiosidad que algunos de ellos, como Ingo Swann, por ejemplo, estuvo siendo estudiado en la Universidad Laurenciana de Canadá con el profesor Persinger, en la que sabes que estuve yendo varios años seguidos como profesor invitado. Entonces, bueno, muchas universidades se tomaron en serio este tipo de cuestiones. Y ahora viene la... Pero mi pregunta es... Sí, perdón. ¿Había algo mollar al final? Fue muy controvertido, sinceramente. No sé, francamente no. Fue controvertido. Se encontraron ciertas cosas, otras no tanto. Pero a mí, en este tipo de historias, lo que más me llama siempre la atención es encontrar la excepción de la regla. Es decir, por ejemplo, sabes que me ha interesado mucho el tema de las experiencias cercanas a la muerte y no dudo que muchas de ellas sean productos de la neurotoxicidad de esos últimos momentos, etcétera, etcétera. Pero lo que me encantan son aquellas, por ejemplo, experiencias extracorpóreas. Verse desde fuera, que no estamos hablando un poquito del tema, pero para aclararlo. Sí, sí. En los que se puede verificar que la persona, cuando tuvo esa experiencia extracorpórea y visualizó algo fuera que se encontraba dentro de su campo, justamente, pudiera ser refrendado a posteriori. Un ejemplo. Algunos testimonios que tengo. Sí, que no se lo inventaban, que se veían desde fuera y acontecieron cosas que otros pueden dar. Estaba yo ya anestesiada prácticamente a la mesa de operaciones, una operación de urgencia. Los cirujanos estaban lavando y llegó el cirujano jefe que le llamaron por urgencia a su casa y apareció en una moto de tal color. Llevaba una chaqueta, una chamarra de tales características, etcétera. Subió, habló con no sé quién y luego se lavó y vino al quirófano, por ejemplo. Pero testimonios de esta índole, tengo unos cuantos. Vamos, bastante. Pero, honestamente, solamente quiero encontrar uno. Uno que sea brutal, contundente y que rompa, efectivamente, esta tendencia muchas veces a creer que todo es una mera invención. Aunque sea el 99% de invenciones, pero hay un 1% que sea cierto, ahí nos vamos. Siguiendo con el tema, debo decir que todo esto empezó hace prácticamente un par de años. Me encontraba en Salt Lake City, en Utah, dando una conferencia. Y entonces conocí, bueno, conocí a un montón de personas, pero entre ellas a un multimillonario que se llama Bigelow. Yo digo multimillonario porque es el dueño de las industrias espaciales Bigelow y también lleva el Instituto para la Conciencia, Estudios de la Conciencia Bigelow. Es un tipo que tiene cadenas de hoteles, es uno de los que fabrica ampliaciones en la estación espacial, etcétera, etcétera. Pero, además, tiene una sensibilidad muy particular por este tipo de temas, porque cree mucho en lo espiritual y en la conexión entre humanos, aparte de los medios convencionales, efectivamente. Bueno, entre él y Melvin Morse, Morse es un médico norteamericano, además tiene un montón de libros publicados, algunos de ellos número uno en el New York Times. Pues me ficharon, después de ver que estuve trabajando con Persinger en Canadá y todo esto, y todos los estudios que tengo hechos sobre temas más o menos similares. Hoy, de hecho, hay un grupo, somos prácticamente media docena de científicos. Soy el único español y el único no norteamericano, y nos dedicamos a ver, ¿es posible realmente saber qué sucede en otros sitios a distancia? Fíjate que esta semana ha habido una noticia a ese respecto. Sí. No sé si has oído que un investigador del ámbito de la botánica y de las plantas ha podido establecer que los vegetales tienen conexiones energéticas entre sí. Esto es científico, que ya se ha probado. Sí, sí, sí. Que al parecer, sí, al parecer, unas plantas se aprovechan, no sabría describirlo de forma muy precisa. Se comunican entre sí. Las energías se comunican y hay plantas que pueden captar las energías de otras para realizar sus funciones. Claro, esto es una revolución desde el punto de vista de la interacción de los seres físicos. Sin lugar a dudas, pero al final no nos vamos a poder comer ni una lechuga a este paso. Pero no, no me refiero tanto. Entre las plantas, los animalitos, las hormigas. No, no, si ya se me ha salido el tema, pero vamos. Claro, es fácil impedir que en ese sentido no es aventurado pensar que las energías que emitimos los cuerpos nos influyen a unos y a otros, ¿no? Bueno, lógico. Mira, respecto a energías, el inventor y el que le dio el espaldarazo final al electroencefalograma, Hans Berger, un científico alemán, que en las primeras décadas del siglo XX comenzó a desarrollar, es verdad que como todo en ciencia basándose en estudios anteriores, pero que habían sido descalificados, pero habían sido descalificados por los mejores cerebros y catedráticos de las universidades europeas. Su hipótesis era que el cerebro tenía electricidad, en bajo potencial, pero tenía electricidad. Bueno, no sabes lo que le ridiculizaron. Es decir, el cerebro... Y actualmente es así como se sabe todo sobre el cerebro. Se hacen electroencefalogramas, efectivamente, ¿no? ¿Cómo iba a tener electricidad del cerebro si realmente era un proceso meramente químico? Bueno, obviamente acabó comprobándolo Hans Berger y hoy en día hay millones de personas que se benefician de aquel descubrimiento. Es decir, lo que en un momento dado se ridiculiza. O sea, años más tarde es aceptado. Eso sucede casi siempre en ciencia, desde la tierra plana a la tierra redonda, etc. Bueno, la cuestión. Nos empezamos a organizar y empezamos a contactar a lo largo del año pasado, sobre todo con aquellas personas que tenían antecedentes de trabajar con agencias de seguridad, con el FBI, con agencias locales, pero sobre todo centrándonos en el FBI, que era uno de los que teníamos noticias de que habían empleado este tipo de sistemas. O sea, gente que había demostrado en alguna ocasión habilidades psíquicas. Efectivamente. Entonces, nos reunimos, reunimos a estas personas en Indiana, en Fort Wayne, el año pasado, a finales del verano. Y empezamos, yo por mi parte, la parte que me tocaba como psiquiatra, era examinarlas, ver qué perfiles tenían, qué personalidad, sus antecedentes y este tipo de cuestiones. Pero obviamente, también participé en los experimentos que se hicieron, que quizás sean los más llamativos. Hay una de estas personas, bueno, es como una veintena, ¿no? Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Y una se llama Betty. Betty. Bueno, el caso de Betty realmente es extraordinario. Es una de las personas que, no vamos a decir el apellido, porque además le gusta pasar discretamente, a pesar de que es una rubia platino y va en un BMW descapotable por todos lados. Sí, o sea, no pasa desapercibido. No pasa desapercibido. Pero bueno, la cuestión es que Debbie, principalmente, aparte de los otros que se encuentran, que ya prácticamente hemos superado los 20 estudiados, se ha dedicado a asesorar a estas agencias. Entonces, ha resuelto, pues la verdad, muchísimos casos. Hablamos, además, con personas que habían trabajado con ella, del FBI, corroborando efectivamente lo que había sucedido. Y, de hecho, se hizo muy conocida en su momento porque resolvió uno de los mayores casos que habían ocurrido cerca de Detroit. ¿Pero de crímenes o algo así? En este caso, era una niña que estaba secuestrada desde hacía meses y meses y meses y no daban con ella. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, ahí lo interesante. En esta segunda etapa vamos a introducir electroencefalografía y otro tipo de técnicas de imagen. Pero ahí, en líneas generales, para que os hagáis una idea, la persona entra en una especie de trance, tiene un papel, se sigue a propósito una serie de protocolos que se utilizaban justamente en el proyecto Stargate del ejército americano. Llevamos exactamente el mismo manual y empiezan a entrar en una especie de trance. Eso son sus capacidades psíquicas, entiéndeme, igual que un chamán o igual que muchísimas personas que en ocasiones a lo mejor pueden orar, rezar y entrar en un estado alterado de conciencia. En ese instante empieza un automatismo con un bolígrafo a dibujar líneas y, a continuación, la persona empieza también a tener visiones. Y empiezan, la persona, el interlocutor empieza a notar palabras sueltas. Imagínate, en este caso de la niña que descubrió, pues empezaría a decir, más o menos, digo porque he hablado con ella personalmente, ¿no? Pues veo una casa, apuntas, casa. La casa está rodeada de unos árboles que son largos, parecen, también hay azucenas plantadas en el suelo, azucenas. Hay un garaje a la derecha y está haciendo esquina, etcétera. Y tú vas, evidentemente, anotando todo este tipo de cosas, de manera que la policía, en este caso, pues llega a hacer esa labor detectivesca, o lógicamente, en este caso que le solucionó, pues... ¿Encontraron a la niña? Encontraron a la niña, sí, encontraron a la niña. Te lo digo esto, verificado por el propio agente del FBI. Claro, no me extraña que en ocasiones los cuerpos de seguridad se abran estas posibilidades. Es evidente que tienen datos de otros países de Estados Unidos donde funciona. Yo conocí, le digo porque ha fallecido hace relativamente poco, a uno de los jefes de policía de una importante ciudad andaluza. No lo voy a mencionar por discreción, no sé si me hubiera autorizado a contarlo o no. Pero en este departamento, por ejemplo, más de una vez acudieron a videntes para localizarlo. En este caso eran con péndulos y con otro tipo de... Bueno, en el caso de Anabel Segura, sin ir más lejos, se abrieron a esa posibilidad. No tuvo éxito, pero cuando estás desesperado, pues te abres absolutamente a todos. Oye, por cierto, estos sujetos en estudio, puesto que tú has tenido que estudiarlos y calificarlos, ¿presentan alteraciones mentales de algún tipo con respecto a nosotros? Pues mira, en la estadística prácticamente la mitad o quizá un poquito más han tenido antecedentes psiquiátricos. Y tú podías decir, vaya, entonces a lo mejor lo que dicen no es real o no, 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 no. Es probable que parte de esos antecedentes psiquiátricos, a juzgar por las historias clínicas individuales que he hecho a cada uno de ellos, de hecho estuve el mes pasado otra vez en Estados Unidos justamente reuniéndome con parte de ellos y con otros más, se puedan deber a que eran distintos, a que tenían alteraciones de conducta, llamémoslo así, y tenían visiones. Y claro, ¿tú qué haces si alguien tiene...? Pero, por ejemplo, esquizofrénicos. Muchas veces confundidos con procesos psicóticos. O, veámoslo de otra manera, una manera más abierta mentalmente. Quizá en sus procesos psicóticos accedían a parte de esa conciencia, porque, claro, ahora vienen las hipótesis. ¿Por qué sucede esto? Tiene que ver con el concepto de conciencia universal que defendía Jung, en el que todas nuestras conciencias están conectadas. Porque lo que he llegado a ver, por ejemplo, en el caso de Debbie y de algunos otros, porque no todos los 20 tienen la misma potencia de visión, es realmente asombroso. Es decir, un ejemplo. Por ejemplo, hemos puesto imágenes tomadas al azar de Internet. ¿Tú puedes dar un ejemplo real? La típica foto de una abadía colindante con un lago en Escocia. ¿Os podéis imaginar la imagen todo verde, el lago al fondo, la abadía del siglo XV o XIV en piedra? Pero, cuidado, podíamos haber escogido no una abadía. Se podía haber escogido una abadía, un animal, un árbol, un concepto, incluso, que no están excluidos del experimento. Y entonces tienes que ver, en este caso no era Debbie, era otro de los chicos que estaban ahí, y empieza a decir, oigo monjes, hay bancos de madera. Y ya se te pone la carne de gallina. Porque podía haber sido un pollo de halcón, también, ¿no? Es decir, la certeza de ser tan preciso, aunque evidentemente no hacía falta que dijera que estaba en Escocia como tal, ¿no? Pero diferenciar entre tantos elementos, que son millones de elementos, que se podían haber escogido, y esto era realmente... ¿Y qué eran? ¿Fotos de ese...? Fotografías. En este caso lo que hacemos es poner fotos en un ordenador, ocultas, evidentemente, al ángulo de visión de la otra persona, y empezar el proceso siguiendo el manual del ejército americano en el proyecto Stargate. Pues imagínate cómo se te pone... Ah, bueno, y a continuación, por supuesto, dibujar qué es lo que estás viendo, ¿no? Y apreciar una serie de similitudes importantes en cuanto a un tejado, en cuanto a una torre, en cuanto a un lago en la parte de atrás, pero bueno... Madre mía. Madre mía, exacto. O sea, que lo hacían. Yo fui... ¿Y dónde estaban? ¿A qué distancia? Un tanto escéptico, ¿eh? Dije, vamos a ver, a ver, ¿estos de qué van? Y sin embargo, una parte de ellos importante era capaz de afinar muchísimo, y eso no lo explica desde mi punto de vista la ciencia hoy día. No es menos cierto, que eso es otro, un siguiente paso que quizá haremos este año, con Melvin Morse, le he planteado, oye, cuidado Melvin, que a lo mejor estamos entrando en otro lodazal. Pero digo, oye, a lo mejor tú que lo estás viendo, yo que lo estoy viendo, de una manera telepática estamos influyendo sobre la otra persona, porque fuera del ángulo de visión estaba totalmente, ¿no? Pero bueno... Ah, o sea, que por el hecho de tú tener acceso a la información que se está manejando de un modo instintivo estás transmitiendo datos. Efectivamente. Pero no deja de ser interesante. Claro, claro. Bueno, saltamos de la visión remota a la telepatía. A la telepatía, efectivamente. Pero bueno, yo ya sé que ahora mismo los oyentes pueden decir, bueno, esto es una locura, pero lo he visto, lo he presenciado con mis propios ojos, seguimos adelante. Acabamos de enviar el informe final justamente a Bigelow, que suele estar en Nevada. Oye, ¿y qué distancia mediaba entre el ordenador donde poníais las imágenes y la persona? Un par de metros. Un par de metros. O sea, digamos, veían, por ejemplo, un laptop, un portátil de espaldas. Totalmente. Vamos, yo que es eso científico cuadrado al 100%, vamos, por todos lados estaba tapado. Me fijaba incluso si podía ver algún reflejo en una vitrina en la parte trasera. No sé. Que incluso por... Y, por supuesto, vigilar que la persona que estaba interactuando con el supuesto visionario remoto no cayese en dar ningún tipo de pista, por imperceptible que fuese, ¿no? Es decir, sumamente rígidos. Incluso en ocasiones mandaba a callar a Morse diciéndole, no, no, para, para, no digas nada. ¿Quién es Morse? El otro de los que... El que llevaba el ordenador, ¿no? Otro de los que, sí, en este momento, en ese instante llevaba el ordenador. Es decir, creo que fuimos bastante estrictos, pero abre las puertas a una serie de cuestiones, evidentemente, que son fantásticas. Tanto es así que Bigelow nos ha prorrogado el estudio el año que viene y, bueno, veremos a ver qué seguimos descubriendo. Pues estaremos al cabo de la cuestión, porque José Miguel es parte del proyecto, pero también de fin de semana. Muchísimas gracias. Encantado. Ya le iremos contando. ¡Gracias!